Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videítos, mi nombre es Johanna. El día de hoy te traigo una fragancia que como podrás haber visto en el título es el perfume de Ivanka Trump. Así que si te interesa ver este video, empezamos. Bien, 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 bien. Yo le había puesto el ojo a este perfumito hace como año y medio atrás. La cosa es que no sabía realmente si me iba a gustar o no porque fue una compra ciegas. Me decidí a comprarlo hace como una semana atrás y me acaba de llegar el día de ayer. Compré este que es el de la talla chica. El más grande es de 3 onzas si no me equivoco. Y cuesta aproximadamente 28 dólares. Es un producto, es un perfume económico al alcance de todas las chicas. Entonces, este perfumito de aquí me encanta, me encanta la cajita. En dorado dice el nombre de ella. Tiene una franja como hot pink al costado. Muy bonita. En la parte de aquí, cuando uno la abre, tiene el mismo color y el mismo diseño. Y encontramos el frasquito de nuestro perfumito que está súper mega lindo. Este mismo frasco es el frasco que ustedes van a encontrar en el tamaño regular que es de 3.4 onzas. Bien, este es un perfumito de la familia olfativa Amber Floral. Vamos a leer cuáles son sus notas de salida, sus notas de corazón y con qué notas están hechas las bases de este perfume. Entonces, fue creado en el año de 2012. Dice que sus notas de salida son de manzana, pimienta rosada y bergamota. Las notas de corazón son el durazno, la rosa y el jazmín. Y las notas de base son la vainilla, el amber, el patchouli y el cedro. Bueno, vamos a ver cómo es este perfumito de aquí. Vamos a destaparlo. A ver. Epa, ahí está. La botellita es de vidrio. La tapita es de acrílico. Tiene su atomizador en color dorado. Y simplemente... ¡Mmm! Huele muy rico. Yo voy a poner un poquito en la palma de mis manos. Voy a esperar a que se evapore el alcohol. Y luego lo voy a pasar a colocar lo que queda, la esencia, en mi cabello. Porque a mí me encanta que mi cabello también huela al perfume que yo estoy usando. ¡Mmm! Huele muy rico. Tiene un balance entre todos sus componentes que lo hace un perfume femenino, elegante. Lo siento que es como para una ejecutiva, como para una persona de 25 arriba lo puede completamente usar. No es un perfume para jovencitas. Es un perfume que tiene ahí su sustainment. Dice ahí algo este perfume. Este perfume es realmente riquísimo. Floral, un poco dulce, avainillado, con sus notas de durazno. Pero totalmente predomina lo que viene siendo vainilla y el floral. Me encanta. Está muy rico. Lo bueno de este perfume, porque a mí no me gusta el patchouli y tampoco me gustan las notas de cedro, es que no se las siento. Y espero no sentírselas porque a veces cuando se seca y hay perfume, conforme va pasando el tiempo, se quedan más, como dicen las notas de base, que es el patchouli, el cedro, la vainilla y el amber. Yo espero que no, que así como se quede, como ha salido, como huele ahorita, se quede oliendo. También le siento como nota cítrica, como la bergamota de repente, pero bien sutil. O bergamota o limón. Muy, pero muy, muy rico. Muy elegante. Es un perfume que me encantaría podérmelo poner para ir al trabajo, especialmente cuando tenemos las reuniones entre colegas. Un perfume rico como para salir a un restaurante en la noche, firmar algún negocio. Muy, muy rico. Muy rico. Realmente a mí me ha encantado. Me ha encantado bastante. Voy a seguir leyendo a ver qué es lo que más encuentro sobre este perfumito. Dice que es frutal, avainillado, con notas de rosa, tal cosito. Yo no le siento lo tal cosito. Tal vez bien bajito, pero casi nada, lo cual me gusta mucho. Notas de amber, dulce, maderoso, con patchouli, un poco especiado y cítrico. Yo sí le noté la vainilla. Se queda conmigo bastante la vainilla. Es dulce, pero más floral. Lo siento, maderoso no lo siento, pero lo siento floral. Especiado y cítrico también lo siento. Así que si a ti te gustan esas notas, realmente está bien delicioso este perfume de aquí. El enlace al perfume se los voy a dejar en la cajita de descripción por si ustedes desean comprárselo a través de Amazon. Les voy a dejar el enlace en tamaño chiquito y en el tamaño grande. Yo obvio que una vez que me termine este chiquitín de aquí, totalmente me compro el grande porque siento que es un perfume que sí lo voy a disfrutar. Ahora sí, como siempre, ustedes ya saben la dinámica de este video y si son nuevas se lo explico. Yo me aplico el perfume y vamos a ver de aquí a dos horas si es que sigo oliendo el perfume y hasta qué tanto me dura el perfume a mí. Recordemos que según el pH de cada persona es que va a durar el perfume y también según el pH de cada una es que van a sobresalir unas notas más que a otras también. Entonces yo regreso después de dos horitas para contarles cuáles son las notas que se han quedado en mí, cuánto ha durado y etcétera, etcétera. Así que nos vemos dentro de un par de horitas que para ustedes va a ser un par de segunditos. Ok mis bellas, ya regresé después de tres horitas, todavía sigue oliendo el perfume muy rico y realmente me ha gustado este perfume. Les voy a decir por qué, porque no ha cambiado su forma o sus notas desde que salió de la botella. O sea, me ha encantado, es floral, tiene un toque dulcito de la vainilla, pero es más floral avainillado con toque de amber. La manzana realmente no se la noto, pero sí le noto las notas de durazno. Es un perfume elegante, sofisticado para la mujer moderna. Ya les dije de 25 años para arriba. Lo usaría en cualquier estación del año, excepto en los días muy calurosos de verano, pero en el resto del año queda espectacular este perfume de aquí. ¿Qué más les puedo decir? Me quedo con este perfume, está buenísimo. Yo regreso ya más más en la noche para dejarles saber si es que todavía sigo oliendo al perfumito. Pero como han pasado creo que ya tres horas, realmente lo amo hasta ahorita. Muy rico. Nos vemos ya más en la nochecita para ver si todavía sigo oliendo, pero son tres horas que han pasado y sigue muy bien el perfume. Bueno chicas, ya pasaron seis horitas. Ya bajó la intensidad del perfume. Más o menos como les queda, le queda como un 30% todavía en mí. Son ya las 10 de la noche. Siento que es un perfumito que te va a durar más o menos entre 6 a 7 horas como mucho. ¿Ok? Así que a mí me ha encantado. Yo como les digo, yo lo compraría en tamaño grande. Siento que es un perfume muy rico, sofisticado, elegante. Si trabajas tal vez en algún corporativo, este perfume para empezar totalmente te lo recomiendo. Ivanka Trump. Delicioso. Ahora sí mis amores, espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy. No te olvides de suscribirte al canal. En la cajita de descripción te dejo el enlace a mi canal de cocina por si te interesa hacer alguna rececita dulce o salada. Puedes visitarme por ahí también. Los quiero mucho y nos vemos hasta el siguiente. Chao. 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 Gracias.